Y en medio de esta alerta mundial hay una alerta que no podemos descuidar. Se implementó hace poco la teleconsulta para los problemas mentales. Y es importante decirlo. Hoy quedamos mucho más vulnerables, más expuestos y sin la facilidad de poder acudir a los especialistas. Qué bueno que se haya dado esta iniciativa. Pero es importante también tener recomendaciones frente a lo que podrían ser escenarios de pánico, de tensión, de estrés. Que son propios en medio de esta incertidumbre de lo que ocurre en cuarentena. Por ello hemos invitado esta tarde, quiero darle la bienvenida a la licenciada Claudia Tazara. Ella es psicoterapeuta y neuroeducadora. Licenciada, buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal Claudia? Gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo estás? Todos en este momento no solo sentimos pánico por saber qué va a ocurrir más adelante. Nos preocupa mucho el tema económico, las obligaciones en casa y tantas cosas. No dormimos bien y si dormimos no descansamos y no tenemos hambre. Y entonces se desencadenan muchas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones dentro de lo que se puede para poder sacar adelante este mal momento? Exacto. Lo primero hay que distinguir qué es un ataque de pánico y cuáles son emociones de alta intensidad que pueden ocurrir. Efectivamente estamos viviendo en una situación no deseada y muchas personas actualmente pues tienen diferentes emociones. Ante un ataque de pánico ocurre cuando experimentamos síntomas físicos súbitos e intensos, ¿no? Como por ejemplo el corazón se acelera, sentimos náuseas, una sudoración, temblores, mareos, falta de aliento. Incluso se piensa que nos puede dar una pánico y esto alcanza su pico máximo a los 10 minutos que vamos sintiendo estas sensaciones y más o menos va disminuyendo después de 30 minutos. Y esto causa porque estamos con una sobrecarga de estrés o de tensión que tenemos con tantas preocupaciones que estamos pasando, ¿no? Y por otro lado están las emociones que a veces tenemos, ¿no? De alta intensidad que puede pasar porque estamos muy nerviosos, agitados o tenemos pánico de lo que va a suceder. No podemos dejar de pensar en alguna situación específica por nuestro trabajo o porque nos podemos contagiar y eso causa que tengamos estas emociones de alta intensidad también, ¿no? También por ejemplo pasa que necesitamos que constante promoción permanentemente porque si no no nos sentimos con calma o tenemos dificultades para concentrarnos o para desarrollar nuestras labores cotidianas, ¿no? Como los quehaceres del hogar. Ahora, doctora, aquí hay algo importante. Usted ha descrito bien cuál es un cuadro de pánico y demás, pero a ver, hay dos frentes. Aquellos que se ven en este momento desencadenan este tipo de situaciones por la incertidumbre, la preocupación y demás, y aquellos que ya venían con una condición mental, que necesitan medicación y demás, y donde hoy quedan mucho más vulnerables y podrían agudizarse sus enfermedades. Efectivamente, ¿no? Acá vemos dos cosas. Algo que pasa por la situación y algo con personas que ya tienen desde antes problemas de ansiedades, depresiones, y en todo caso se les sugiere seguir con un tratamiento. Pero ¿qué podemos hacer ante eso? Y en realidad estos tratamientos son muy generales, ya que como comentaste muy bien, no va para todos, sino en general ver qué te puede ocasionar. Lo primero que siempre recomiendo es tener una distracción en cierta forma dentro de lo que podamos, ¿no? La música, por ejemplo, ayuda a segredar dopamina, que es este neurotransmisor del placer, de la felicidad. Poner música o algo que nos alegre para que no tengamos que foco constantemente de cosas terribles que puedan estar sucediendo. Practicar la respiración diafragmática ayuda a relajarnos. El meditar, muchas veces la persona piensa que es algo difícil, pero no, no necesitas buscar un lugar específico. Uno puede meditar incluso en la ducha. Es lo único que necesitas es reconectarte con tu lado inconsciente para que puedas estar un poco más tranquilo, ¿no? Y es un doble reto también, ¿cómo reconectarnos si encendemos la tele y todos están en modo COVID, todos están llevando información del país, del mundo y demás? El desconectarse es también un compromiso de cada quien, de hoy no voy a consumir esto porque ya estoy muy cargada. Exacto. Ser consciente es qué nos está causando y eso es lo que le llamo la autoconciencia. Nosotros tenemos que practicar la autoconciencia, que consiste en tomar una conciencia de uno mismo y pensar más que todo ver qué es lo que me está afectando y qué cosa voy a dejar de consumir. Como, por ejemplo, si sé que el alcohol o las drogas o el fumarme es dañino, entonces trato de no consumir. Si ver sobre la información constantemente me está haciendo daño, entonces trato de bajarle a ese nivel, ¿no? Igual la autoconciencia también consiste en vivir el presente, en no estar pensando qué va a pasar acá tres semanas, a mes, a dos meses, cómo va a ser, porque en realidad eso no nos está ayudando mucho. Y tratar de buscar soluciones, pero de tu día a día, de tu presente, de lo de hoy día que estás haciendo, para que no empieces a tener estos pensamientos intrusivos, que lo único que hacen es que aumenten estas emociones negativas, digamos, estas emociones que no te están ayudando, ¿no? El reconocer tu emoción es importante. O sea, está bien sentir tristeza, está bien sentir ansiedad, angustia, pero lo que no está bien es cómo lo estamos manejando, tal vez, que nos inmoviliza o no hacemos algo más al respecto. Para aprender a manejar esta emoción, pues, hay que cuestionarlas, hay que buscar qué es que hay, si estamos teniendo fuentes fiables de donde estamos sacando esta información, o eso, ¿no? Y lo importante es decir, ser objetivos con las cosas, no subjetivos, ¿no? Y recordar que somos personas fuertes y capaces en lo que podemos hacer, ¿no? Y no tratar de alarmarnos con cosas innecesarias y que no son reales. Sí. Ahora, ¿cómo, y aquí es sumamente importante también distinguir el hecho de que la realidad no cruce ese lado de que cualquier pensamiento negativo pueda desencadenar otro tipo de, no sé, de escenarios, ¿no? Ahí dicen que el poder de la mente, la mente puede imaginar cualquier cosa. Y en medio de tanta preocupación, puede que algunas personas confundan ya lo que es irreal con lo que todavía no sucede. Exacto. Y como lo dices muy bien, la mente es muy poderosa. Lo que nosotros pensamos, en realidad lo creamos. Y nosotros, incluso hay personas que solo se enferman con el pensar, ¿no? Tienen un dolor y piensan que ya son los síntomas del coronavirus y empiezan a generar toda esta sensación y en realidad no sucede así. Entonces, hay que ser muy realistas en las cosas. Y cada vez que no hay un pensamiento que nos está causando un malestar, hay que pensar si realmente es real, si está produciendo o es algo que nosotros pensamos como miedo de futuro. Entonces, es la única manera, digamos, de poner un poco de par a las cosas que están sucediendo. Claro que es difícil por la situación que vivimos, pero está en nosotros mismos tratar de controlarlos, poner contención a las cosas que están sucediendo. No a todos, nos es fácil, como dije a un inicio, porque hay personas que vienen de otros procesos. Cada ser humano es un mundo. Hay muchas realidades en el Perú, ¿no? Doctora, hay algo importante. Quienes están acompañados en esta cuarentena por la familia. La familia va a jugar un papel de vigilancia, de comunicación. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que hay algo que está agobiando a algún integrante de nuestra familia y que me acerco y quiero decirte, hey, estoy aquí, te estoy dando un espaldarazo porque no estás solo. Si tú quieres hablar de algo, lo puedes hacer. Es también difícil. Muchas de estas emociones se ocultan en las acciones, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que está constantemente enojado, malhumorado, irritado, escondido, sueñoliento, ahí hay algún tipo de acción. Es como que estamos viendo la fiebre. Entonces, hay que ver qué hay detrás de estas acciones, qué está preocupando a esta persona, ya sea mi hijo, mi hija, mi esposo, cualquier integrante de la familia. Entonces, ver algunos indicadores, cambios de conducta que suelen tener las personas ahí, no están dando indicadores. Incluso en los cambios de sueño, ¿no? Hay personas que tienen problemas para dormir, hay personas que tienen problemas para incluso mantener un sueño. En general, vamos viendo algunos indicadores y conversar. Lo importante también es entender que todos estamos pasando por eso. No es algo nuevo, no estás solo. Entonces, cuando conversas, te vas a dar cuenta que muchas de las personas cercanas que están contigo pasan lo mismo. Y es importante conversarlo, hablarlo, buscar estrategias. No a todos les funciona, pero por ahí a algunos les funcionará algo, ¿no? Ahora, doctora, ¿cómo abordar, y regresemos al punto de la información, cómo abordar la información sabiendo que el transcurrir de los días nos va a acercar a un panorama mortal crudo? Claro. A ver, es tener claro que hay cosas que tenemos que ir cumpliendo. No muy bien dice el presidente que hay medidas que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros cumplimos estas medidas, estamos abrogando nuestra salud. Ahorita lo que tenemos que entender es que lo importante es que estamos en un estado de emergencia y lo que importa es nuestra salud. No importa el resto, lo demás va a venir después cuando pase toda esta crisis. Ahora, doctora, hay algo que de verdad me parece increíble y es el hecho de... Bueno, nosotros aquí la responsabilidad es informar. Dentro de la información hay cosas buenas y hay cosas negativas. La muerte siempre será dolorosa de informar, hay que decirlo. Pero, a ver, ¿cómo hacemos que esto llegue de la manera correcta a la persona que nos está viendo? Y esto quiere decir, vamos, informamos pero sensibilizamos también. Y eso quiere decir que caigamos en cuenta de la responsabilidad de acatar las medidas, que es lo que hasta ahora nos cuesta creer. 300 muertos y los mercados siguen siendo el mismo foco de concentración humana, las redadas y operativos en los toques de queda. Entonces, eso. Exacto. Lo que pasa es que la información que tenemos que tener, hay personas que comparten información irreal o que van pasándose a través de diferentes apps o medios que tengan, cosas que en realidad no son. Y lo único que crea es más morbo obtener diferentes cosas, diferentes emburlas y todo y no lo toman en cuenta. Pero sí es importante que cada vez que tengamos una información, ver la fuente de dónde viene, si es que realmente es probado y poder compartir cosas reales y no sobrecargar. Y si yo conozco a alguien que está pasando por una situación difícil o tiene un cuadro de ansiedad, de pánico, de estrés o algo, tratar de no pasar esta información o tratar de ser un poco más delicado en estos temas, ¿no? Y solo tratar de pasar cosas que realmente sirvan para poder ayudar a contrarrestar esto que estamos viviendo, ¿no? Doctora Tazara, importante algo, tenemos más de 12 mil personas infectadas y preocuparnos por supuesto por quienes están en casa y no entienden aún por qué no pueden salir al parque, por qué no están yendo al colegio nuestros niños y que en casa hay alguna persona aislada porque es de riesgo. ¿Cómo llevamos la información a esos pequeños de decirles por qué no pueden abrazar a su abuelo, por qué no pueden abrazar a su papá que es diabético, al tío que es hipertenso, por qué no pueden salir al parque? Son cosas mínimas pero que en este momento no solo informan sino educan. Exacto. En realidad no es mentir al respecto, los niños saben perfectamente a través de algunos colegios que han informado con diferentes estrategias lúdicas de lo que estamos pasando y ellos perfectamente pueden entender la situación, entender que este es un proceso que va a pasar y que por el momento no es conveniente el contacto físico porque estamos pasando un aislamiento social. Entonces en realidad en base a cómo son las características de tu hijo tendrías que darle información digamos pertinente, no hay niños que son un poco más sensibles y lo que es importante ahora en la población en realidad es ser empáticos, empáticos con las personas. No todos la estamos pasando bien, no todos tenemos las mismas digamos beneficios o cosas que están sucediendo. Hay personas que tienen que trabajar día a día, hay personas que están pasándola muy mal, entonces hay que ser empáticos en realidad en cómo decimos, en cómo informamos, en qué hagamos o qué hacemos. No todos podemos reaccionar de la misma manera o podemos manejar nuestras emociones como esperamos, ¿no? Hay personas que requieren digamos algún trato específico, requieren mayor información o requieren algún tratamiento. Entonces hay que ver esta parte de la empatía. Hoy más que nunca, sí. Hoy más que nunca poner en práctica la frase, la educación viene de casa. La empatía, la solidaridad, el respeto y todo eso, ¿no? Es importantísimo hoy en día. Sí. No, doctora, es súper útil lo que ha compartido con nosotros. Yo le pido que apele en este momento a un mensaje reflexivo, responsable, sumándose a lo que vamos a enfrentar los próximos días. Claro, en realidad yo le pido a la población que sea consciente de lo que estamos viviendo, que tome las medidas necesarias, que por algo en realidad estamos, está diciendo la prensa y en general el presidente sale todos los días a dar una información valiosa y a decir lo que está sucediendo, que en casa nosotros lo que podemos hacer es cuidar de nuestra salud física y nuestra salud mental. Y si necesitamos algún tipo de apoyo, hay muchas actualmente redes, muchas empresas que están brindando soporte psicológico a las personas de manera gratuita. Entonces, en realidad ahorita es momento de preocuparnos por nuestra salud física y emocional, que es lo primero que tenemos que hacer y mantenernos unidos con empatía, respeto y solidaridad, en realidad que es lo que más necesitamos ahorita los peruanos, ¿no? Sí. Gracias. Igual me pueden encontrar en las redes, a veces me escriben algunas personas, son muy puntual, con mucho gusto puedo ayudar a las personas en realidad con algo que pueda estar sucediendo y lo que esté en mi alcance. Sí, qué bueno, qué bueno que se ponga la vocación a disposición de quienes más necesitan y no saben dónde acudir. La licenciada Claudia Tazar en sus redes sociales. Mil gracias por haber estado con nosotros. Y a esta hora, Trilce Reyes nos informa desde San Juan de Lurigancho. Trilce contigo. Claudia, buenas tardes. Así es, estamos haciendo un trabajo en los mercados de ese distrito para justamente analizar y ver cómo es el panorama.